El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Acto, donde usted es el protagonista. Esta motocicleta había sido hurtada por estos dos sujetos en el sector de la calle Los Estudiantes de Bucaramanga, aprovechando el descuido de su propietario. Mediante el registro y control de la patrulla del cuadrante que le corresponde al sector de mejoras públicas, se logra la captura de dos personas por el delito de receptación y una motocicleta recuperada Kawasaki marca color azul, el cual según el denunciante la dejó abandonada en la calle Los Estudiantes y al salir de clases no encuentra esa motocicleta. La policía insiste en las campañas para que los propietarios de estos vehículos no los dejen a merced de los delincuentes. Se le recomienda a todos los ciudadanos de Bucaramanga, por favor, utilizar parqueaderos autorizados para evitar este tipo de delito. Durante los corridos de 2015 han sido capturadas 15 personas en el área metropolitana de Bucaramanga por el hurto de motocicletas, al tiempo que han sido recuperados 42 velocípedos. Así se efectuó el operativo de recuperación del espacio público en la carrera 16 entre calles 31 y 36. Funcionarios de la alcaldía y la policía metropolitana hicieron efectiva la orden de despejar las calles. Tenemos complejidad en esta carrera 16 que la gente no ha querido entender, que el espacio público es para el transeúnte, para los vehículos y que debe estar despejado. En la jornada de la mañana fueron tres establecimientos cerrados, 10 incautaciones de mercancía y además dos negocios fueron sellados en la carrera 16 entre 34 y 35 por no cumplir con la legalidad de ejercer su actividad ante la Secretaría de Planeación. Es la misma gente, los vecinos del sector los que piden el despeje del espacio público. El inspector del espacio público Héctor Rueda aseguró que los operativos son contundentes y que los vendedores ambulantes que se acogieron a la oferta institucional están gozando de beneficios. Todos los vendedores ambulantes que se encuentren ubicados en el espacio público estén totalmente despejados. Queremos reubicar a las personas pero ellos no quieren acatar las órdenes de la alcaldía. Los procedimientos se extienden en todo el centro de la ciudad, además en cabecera y real de minas. Los vistas no se cansarán de llamar la atención sobre irresponsabilidades como estas, que a diario se presentan y la falta de una autoridad que diga, ¡ya no más! Estos señores motociclistas, y que perdonen por lo de señores, no tuvieron ningún inconveniente en tomarse de manera total los andenes para eludir un trancón de esos que a diario se presentan en la ciudad. A ellos poco les importa la seguridad de los peatones o de ciclistas como esta, que tampoco tuvo reparo para infringir las normas y que por irresponsable también pudo haber sufrido un grave accidente. ¿Hasta cuándo Bucaramanga seguirá siendo escenario de estos lamentables espectáculos que, como se puede apreciar, se viven también en pleno centro de la ciudad a la vista de las mal llamadas autoridades a las que poco les importa lo que sucede a su alrededor? En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso y nuestro punto de contacto es el 6454 484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, 4 semestres, técnico en sistemas, 4 semestres, curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras y además celulares, informática, Corel Draw, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Lancé Cámaras y Alarmas Lancé Cámaras y Alarmas Confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados y quimición. Con Lancé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Versiones divididas por parte de los concejales de Bucaramanga respecto a la sentencia de la Corte Constitucional de anular los controles de advertencia a los contralores del país. Seguirán robando mucho más los municipios y mucho más los departamentos y seguirán robando mucho más el país ya con la desaparición de estos controles de advertencia. No es preocupante porque precisamente es una herramienta que tenían las contralorías municipales de prevenir presuntos daños fiscales y ya con esto lo que pasa es que las administraciones no saben que están haciendo mal y de hecho van a llegar a ser sanciones. Entonces me parece que no es prudente este fallo, hay que acatarlo, pero considero que es una herramienta que se les ha quitado a las contralorías para la prevención de cualquier situación que se esté presentando. Eso no le quita a las contralorías absolutamente nada, por el contrario, ahora van directamente a la sanción. También esa parte de los controles de advertencia a mi parecer fueron muy politizados. Por su parte la Contralora de Bucaramanga asegura quedar sin algunas herramientas para vigilar las instituciones pero que continuará haciéndolo con lupa como lo hace hasta el momento. Una impotencia total para responderle a la ciudadanía de una forma oportuna. Nos van a hacer falta esos controles de advertencia que tantos resultados le han dado al país y a Bucaramanga. Nosotros desde el 2012 hemos logrado que no se pierdan para Bucaramanga más de 50 mil millones. Esta es la empresa Grupos Constructores Aliados SAS, que por internet y periódicos locales ofrecía, mediante una jugosa inversión, la posibilidad de adquirir viviendas en remate. Pues obviamente, como ustedes saben, los remates no se hacen, la gran mayoría o la gran mayoría se hace es por el avalúo catastral y no por el bien comercial. Entonces era muy factible que si usted invertía 100 millones en un remate, el inmueble realmente comercial, hablando en la parte comercial, costará incluso el doble. Uno de los afectados relata que vendió la vivienda que le había dejado el papá, con el propósito de adquirir una casa en remate a un costo inferior. Y no, pues desafortunadamente, pues ahorita en este momento, sinceramente, yo tengo que entregar la casa en dos meses, porque ya está vendida, ya no la pagaron completamente, y nosotros prácticamente nos toca ir a vivir de arriendo. Lo que no sospechaba era que en las últimas horas, los representantes de la empresa Constructores Aliados salieron de la ciudad dejando una carta en la que manifestaban haber entrado en quiebra. A las seis de la tarde que volví a prender mi celular, me entró la llamada de la asesora comercial, con la cual había hecho el negocio, dándome la noticia de que a la empresa le habían intervenido, que en Barranquilla habían cerrado y que aquí a ellos no los habían dejado entrar a trabajar el día de ayer. Se calcula en cerca de 5 mil millones de pesos el dinero captado por la empresa, proveniente de ciudadanos interesados en una casa de remate. En dineros pues no sabemos, hay unos de 110, otros de 110 millones, otros de 80 millones, hay incluso unas personas de 600 millones de pesos, personas que vendieron lo que tenían, las casas que tenían para acceder a estos inmuebles, de una manera pues más económica y más segura, y hasta el momento nadie responde. Oro Noticias logró contactarse con la gerente de esta empresa en Bucaramanga, quien también se aclaró como una víctima más, ya que los dueños de la inmobiliaria residían en Barranquilla. Desde el día viernes yo comienzo obviamente a darme cuenta de que no me puedo comunicar con ninguno de mis directivos con los cuales siempre me había comunicado, pero que ellos se están huyendo, luego ya me entero que se habían volado, por decírselo así, que estaban literalmente huyendo de la justicia. La denuncia ya fue instaurada ante la Fiscalía y se espera que las autoridades inicien las investigaciones contra esta empresa, que de forma misteriosa se fue a la ciudad, llevándose los ahorros de 45 familias. Muchos problemas se observan a diario en los puntos de partida de los buses alimentadores de Metrolínea, que dejan mucho que desear de la conducta de los conductores. Ustedes, hermanos, nos dejan aquí parados, hermanos, nos dejan aquí parados, ustedes tienen que respetarnos, ustedes tienen que respetarnos, hermanos, respétenos, respétenos, ¿cómo que de malas? A eso estamos parando por adelantado. ¿Sabes cuánto duró ya 20 minutos para llegar aquí? No, pero respétenos. Esto se presenta porque los señores choferes se niegan a abrir las puertas de los vehículos, sin importarles que adultos mayores, señoras embarazadas o niños tengan que esperar al rayo del sol. Pero en cambio, cuando deciden abrir, arrancan de inmediato, sin importarles que otros pasajeros se acerquen corriendo para obtener el servicio. ¿Quién controla estas anárquicas situaciones? El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, cuatro semestres. Técnico en sistemas, cuatro semestres. Curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware. Software, software, redes, impresoras y además celulares, informática, corelbrau, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. For Blas. Vuelve y juega. Las autoridades de Bucaramanga aplicarán las normas legales para evitar que en los parques, andenes y calles de la ciudad se conviertan en cantinas ambulantes. Nuestro código municipal de policía, en consonancia con el departamental de policía, establece esta infracción, es decir, la prohibición del consumo de estas sustancias en vía pública. Las sanciones serán de tipo económico y los que incumplan la norma serán reseñados en los libros judiciales de la región. Nos queda sino otro camino sino el de aplicar la ley, ya con una coordinación con la Policía Nacional pues se está iniciando a aplicar los comparendos por dicha infracción. La prohibición del consumo de bebidas embriagantes en zonas verdes y calles de Bucaramanga está contemplado en el Código Departamental de Policía. Tenemos que articular nuestro sistema de justicia municipal para que efectivamente dicha infracción sea sometida a las consecuencias jurídicas que la misma ley consagra, que es la imposición de unas multas. Entonces estamos en procura de generar una ciudad donde las condiciones de convivencia sean óptimas, donde el cumplimiento de la ley sea el actuar común por parte de todos los ciudadanos y acá le estamos dando aplicación a una norma que desde hace rato estaba en nuestro ordenamiento jurídico. Los operativos se concentrarán en las denominadas zonas rosas de la capital santandereana, donde la rumba es hasta las 2 de la mañana en la carrera 33 y carrera 27, pero las personas que quieran seguir consumiendo licor, utilizando los parques como bares abiertos, no lo podrán hacer. Este es el viejo y poco eficiente puesto de salud del barrio Dangón, donde son atendidos los habitantes de 20 sectores del sur de Bucaramanga, quienes reclaman un mejor servicio. Lo que sucede es que falta personal, tanto médico como paramédico, y falta arreglar mucho las instalaciones, y en los medicamentos, falta medicamentos para los pacientes que llegan a solicitar el servicio. Esto porque es una zona de bastante influencia de pacientes. Dicen que este puesto de salud fue dejado por fuera del proyecto de modernización para estos sitios de atención médica, que viene realizando la alcaldía desde hace tres años. Incluso de ahí hay una cantidad de barrios que se les presta el servicio, que son de Girón y también quedan cerquita ahí al centro de salud. La secretaria de salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, respondió a las denuncias de las comunas 10 y 11 de la ciudad, quienes exigen un mejor puesto de salud. Los centros de salud están ahorita sufriendo algún tipo de modificaciones porque hay algunos en los que ya se empezó una intervención en infraestructura, los pacientes han tenido que ser reasignados, pero la verdad es que no hay deficiencia en la oferta porque hay una muy buena distribución de centros de salud, al contrario encontramos unos centros de salud que tienen muy poca demanda por parte de los usuarios. Mañana la alcaldía inaugura el moderno puesto de salud del barrio Mutis, donde se invirtieron 8 mil millones de pesos, modernización que requiere también el puesto de salud del barrio Dangón. Aún faltan 70 edificaciones entre casas, colegios y escenarios deportivos de Bucaramanga por ser verificados por parte de funcionarios de la alcaldía, porque al parecer presentan algún tipo de daño por el temblor de hace una semana que se sintió con fuerza en la ciudad. Me han llegado requerimientos de todas las partes de la ciudad, tengo aproximadamente 70, incluyendo establecimientos educativos, empresas públicas, empresas privadas que nos solicitan la visita de los ingenieros para el concepto que se requiere. Funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Planeación de la Alcaldía de la Capital Santanderiana tendrán un diagnóstico de las posibles afectaciones en esas 70 edificaciones en dos semanas. Vamos a ser bastante estrictos con estas visitas y vamos a verificar si realmente fueron por el fuerte sismo o eran grietas que ya venían de tiempo atrás. Eso lo determinan directamente los ingenieros. También se analizan posibles afectaciones en casas del norte de la ciudad, pero estas serán verificadas con rigor, porque al parecer son daños no producidos por el sismo. Porque es que nos ha llegado mucha solicitud donde sabemos que hay gente que no sufrió en el temblor, pero están aprovechando para pasar el requerimiento para que los visiten, a ver si son incluidos dentro de las ayudas que les van a dar. Entonces hago este llamado a la comunidad para que en este momento es un tema muy serio. Las 14 edificaciones valoradas por la Alcaldía horas después del sismo no presentan daños graves en su infraestructura. Necesitan unos arreglos que no comprometen la seguridad de los habitantes de esos edificios. Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos. Compra tu Discovery 125 en Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. ¿Y qué decir de este par de jovencitos en sus monopatines o patinetas, como se le quiera llamar, que se tomaron de lleno la bajada de Palo Negro hacia Girón, poniendo en peligro su vida y la de quienes utilizan la vía? Si las avispitas han criticado los llamados piques que se realizan con carros y motos, peor es este, en donde los protagonistas no cuentan con ningún tipo de protección. Está en la velocidad que desarrollan, que es muy difícil que otros vehículos les cojan el paso. Pero claro, el riesgo es grande y las cosas tienen que terminar mal. ¿Qué tal que cuando este muchacho se cayó, hubiera venido un carro atrás? No estaríamos contando la historia, sino invitando a su velorio. Los soldados de la 5ª Brigada sacaron muebles viejos, basuras, escombros y hasta caracoles del río Suratá. El Ejército Nacional es cumplidor de las políticas de defensa de los recursos medioambientales y es política del comandante del Ejército la creación de todas las secciones de medioambiente en cada uno de los batallones con el ánimo de incrementar y fortalecer la capacitación y la acción previniendo los daños ambientales. Cerca de una tonelada de basura fue retirada por los militares en una acción que hace parte de las actividades previas al Día del Agua. El Ejército Nacional quiere participar activamente en la celebración del Día Mundial del Agua con actividades lúdicas y de capacitación para crear conciencia entre los miembros de la población santandereana y los miembros del Ejército sobre la importancia de este recurso hídrico que está siendo afectado por nosotros mismos. Una acción destacable que suena el llamado a las comunidades a preservar los ríos del departamento para que futuras generaciones puedan disfrutar del vital líquido. Un show muy singular se presentó a mitad de semana en el Consejo de Bucaramanga y sus principales protagonistas fueron las mujeres que en ese momento intervenían en uno de los debates a los presuntos casos de corrupción que unos denuncian y otros tratan de ocultar. Resulta que algunas concejales y la señora Contralora se olvidaron de su investidura y se trenzaron en una batalla campal. Por fortuna, a pura lengua. Aunque poco faltó para que se agarrara... Motos y Motos te invita a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos. Nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos. Carrera 21, calle 55. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Este es el video en el que se observa al hombre en presunto estado de licoramiento intentando lanzarse hacia la vía desde este puente en pie de cuesta. Sin embargo, unos ciudadanos logran impedir que cumpla su determinación. El sujeto, ante el fallo intento de lanzarse al vacío, busca hacerse atropellar de un carro. Luego toma una botella de cerveza, la parte y se corta los brazos. Al final, y gracias a la oportuna reacción de la policía, el hombre es inmovilizado y lleva a una clínica de reposo donde se conoció que se trata de un sujeto de 30 años que intentó quitarse la vida por una decepción amorosa. Esta podría ser la explicación científica de lo ocurrido este miércoles muy cerca al sol y evidenciado por un barranqueño. De pronto comencé a ver como tres lucecitas. Esas luces las había visto un día antes, el día de que había pasado el famoso temblor. Yo cuando veo las luces otra vez me sorprendo, uy, las luces otra vez y comienzo a seguirlas y a seguirlas y a seguirlas. Cuando dije, no, pero es que yo acabo siguiéndolas. Cogí la cámara, paré el carro, me paro en la puerta del carro cuando es que se meten atrás de lo que es el sol, de enfrente del sol. Y yo, ay, pues madre, pero esa, ¿quién me entiende? Ese resplandor del sol. Y yo, no, pero coloqué la cámara y yo la cojo. Y comencé con la cámara y me la fui al sol. Según la página de internet www.luzarcoiris.com, el sol desató su primera llamarada superpoderosa del año precisamente este miércoles 11 de marzo del año en curso y la intensa erupción se dirige directamente a la Tierra. Esto lo afirma esta página de internet y según ellos lo dicen los expertos del clima espacial. Cuando me la fui al sol, captó lo que ustedes vieron en el video, que no era lo que yo iba persiguiendo. Es algo muy diferente a lo que iba persiguiendo. La mancha que se ve en el video del ciudadano barranqueño al parecer es esta llamarada solar clase X, la categoría más fuerte de las tormentas del sol, que alcanzó su punto máximo a las 12.22 del mediodía y se generó de una mancha solar conocida como región activa, la cual quedó grabada en este video de la NASA. Un fenómeno que tal vez puede desvirtuar el tema de un ovni, pero que al ser registrado en nuestra ciudad por esta persona, muestra una indegable oportunidad o suerte de haber podido ser testigo de un fenómeno de tal magnitud. Un acontecimiento que solo los grandes científicos del mundo pudieron observar. El estado de la Escuela Internacional en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, luego del sismo de 6.6 en la escala de Richard, a 1.700 metros de profundidad, obliga a la reubicación. Tengamos en cuenta que el dictamen técnico indicó que no se pueden utilizar estas instalaciones, especialmente las de la parte de adelante de dos pisos, porque representan un riesgo para los niños. Aunque la comunidad y estudiantes estaban reticentes a que se llevara a cabo esta reubicación, lo mejor para la seguridad de todos es llevarla a cabo. Por esa razón vamos a tomar hoy la decisión y lo más probable es que la determinación sea trasladarlos a los 410 niños de esta escuela para la CDA del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Definidos los nuevos sitios de reubicación para los estudiantes, en las próximas horas se llevará a cabo este proceso para reanudar las clases. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica. Fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963, su misión es capacitar personal en electrónica. y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso. Y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, 4 semestres, técnico en sistemas, 4 semestres, curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras, y además celulares, informática, Corel Brau, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Lancé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados IcVicción. Con Lancé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Existe una participación muy notoria de un grupo empresarial que de una u otra manera se favorece, y tiene una posición dominante en la contratación de la empresa pública Alcantarillado de Santander. Entonces queremos que las entidades de control intervengan y verifiquen si estas actitudes o estos comportamientos empresariales que benefician a un grupo muy cerrado en su momento, tienen algo de ilegalidad o están fuera del margen de la ley. Aunque la empresa hasta el momento no quiere revelar el nombre del grupo económico que estaría monopolizando los contratos, asegura que evitará que acciones como esta eloden el nombre de la organización. Nosotros tenemos una posición cerrada de defensa de la entidad, vamos a salvaguardar la empresa, la empresa Alcantarillado de Santander sigue y seguirá siendo lo santandereano, por eso estamos uno a uno revisando los contratos tanto en ejecución como los contratos que se encuentran en obra para darle la cara a los entes de control y poder mostrar qué se está haciendo en la empresa Alcantarillado de Santander. El cuerpo de Luis Fernando Lambartínez fue hallado desmembrado en una fosa en el municipio de Encontrados en el estado venezolano del Zulia. Según la policía la ubicación de los restos se logró como producto de la confesión de Adriana Portilla Urdaneta, quien luego de ser capturada el 14 de febrero les dijo a las autoridades venezolanas que había asesinado al niño y dio detalles del lugar donde lo había enterrado. Ellos obtenían allá y que nosotros obteníamos acá conllevó a la captura de Adriana Portilla, Adriana Portilla es una persona muy cercana a la mamá del niño, el GADES desarrolla un interrogatorio hacia la señora la cual ya en última instancia manifiesta a entender que sí fue la que secuestró el niño y da el lugar donde posiblemente lo ubique, en el municipio de Encontrados, en el cementerio de ese municipio, se encuentra en el cadáver de Luis Fernando. La mujer, conocida como la Coqui, había sostenido una relación con la madre del pequeño y se lo había llevado de Tibú a Venezuela. La progenitora denunció el secuestro y a los cuatro días la Coqui fue capturada en Mérida y ahora continuará siendo procesada en ese país. Hay una noticia criminal abierta, la interpuso la mamá del niño y a la señora como le encontraron elementos materiales probatorios allá en su poder está siendo procesada en Venezuela. El caso tiene concernada la comunidad norte santandereana. La iglesia ha pedido un castigo ejemplar a los responsables. Es una persona supremamente peligrosa, una persona que atenta contra un niño, no sé qué edad tenía, 8 o 10 años, realmente es un peligro para la sociedad y entonces a una persona así tiene que dársele un castigo ejemplar. En su momento, las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos para quien diera información sobre el paradero del niño. Este es el video en el que se observa al hombre en presunto estado de licoramiento intentando lanzarse hacia la vía desde este puente en pie de cuesta. Sin embargo, unos ciudadanos logran impedir que cumpla su determinación. El sujeto, ante el fallo intento de lanzarse al vacío, busca hacerse atropellar de un carro. Luego toma una botella de cerveza, la parte y se corta los brazos. Al final, y gracias a la oportuna reacción de la policía, el hombre es inmovilizado y lleva a una clínica de reposo donde se conoció que se trata de un sujeto de 30 años que intentó quitarse la vida por una decepción amorosa. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, 4 semestres. Técnico en sistemas, 4 semestres. Curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras y además celulares, informática, Corel Brau, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrarás todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipichape. Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes. Motociclistas. Este es su lugar. For Blas. La norma de sancionar a quienes consumían licor en espacio público ya existía, pero esta iniciativa de la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga busca informar a las autoridades policiales y las comunidades sobre las sanciones interpuestas si se infringe. Lo que hemos determinado en asocio con la Policía Nacional es comenzar efectivamente a hacer efectiva esa norma, tanto departamental como municipal, y generar las respectivas sanciones a quienes incurren en dicha conducta. En caso de que el infractor sea sorprendido con su vehículo en el lugar, pero sin movilizarse, la amonestación será doble. Estamos hablando de unas multas que van de un salario mínimo mensual hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. La estrategia obedece a una directriz del alcalde de Bucaramanga en relación al principio de autoridad. Este incluye el sellamiento a establecimientos nocturnos que no cumplan con la reglamentación exigida por la ley. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Compra tu Discovery 125. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Caña Beral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17.